¿Cómo se va a sacar a Marlon Pérez? Sí, creo que fue un embalaje largo que pude despegar con toda la potencia y hacer una importante diferencia al resto. Y mis compañeros también posicionarse en el segundo y en el tercer lugar. Eso se debe a una gran preparación que venimos teniendo y bueno, a una confianza que hay en el grupo. Sí, la verdad que contento y feliz. Bueno, ahora recuperar porque tenemos que volver a Mendoza. Hoy hemos hecho una etapa de 190 kilómetros casi, pero anteriormente hemos hecho 300 casi también en vehículo. Así que es un desgaste muy importante. Ahora volver, hay que descansar, aprovechar las horas. Porque la etapa, la vuelta recién comienza y quedan muchas etapas duras por recorrer.